Inauguró el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedragui Buidit, el tradicional corredor de ofrendas edición 2024. En esta ocasión se instalarán 25 altares monumentales en Puebla capital, dos en San Pedro y San Andrés Cholula y tres más en juntas auxiliares de San Sebastián Naparicio, San Felipe Huayotlipan y San Jerónimo Caleras. Invitamos a que continuemos estas grandes fiestas de nuestros antepasados, a recorrer todos estos grandes altares que nos han hecho favor de hacer nuestros grandes maestros, gracias maestro por enseñarnos a seguir viviendo estas tradiciones y vamos a recorrer muchos, muchos, cuántos son en total de los que tenemos 25 ofrendas, 25 altares importantísimos. El recorrido inicia en el Palacio Municipal ubicado sobre Juan de Palafox y Mendoza, esquina con dos norte, donde se encuentra la ofrenda dedicada al esfuerzo de las mujeres artesanas que con sus obras engalanan al Estado. Estos días de reconocimiento se fortalezcan en nuestro sentido de comunidad. Muchísimas gracias y este altar dedicado a un municipio hermano, al área de nuestra sierra Agüeyapan, estas mujeres que entrelazaron los sueños con esos rebosos donde mecieron a sus hijos y donde por muchos años caminaron haciendo historia para Puebla. En las oficinas de turismo se montó un altar dedicado a Ifiginia Marta Martínez, originaria de Tochimilco. Aquí, Marta Ornera, titular del área, en coordinación con el secretario de Cultura Enrique Glockner, entregaron un reconocimiento al presidente municipal de la comunidad, David González, por su destacada participación en la preservación de las tradiciones. No puede faltar en estos majestuosos altares los alebrijes, seres míticos que según la leyenda, son los encargados de guiar al Mictlán, el reino de los muertos, a las almas de nuestros seres queridos. En Casa de Cultura se rindió homenaje al fundador de este recinto, el profesor Pedro Ángel Parou Pérez. Mi respeto es para las tradiciones de México. Sí, o sea, yo soy acá y siempre he admirado las ofrendas y he respetado mucho las tradiciones que tenemos. Sí, somos la verdad muy afortunados y me alegra muchísimo que tradiciones como esta se sigan continuando, se conserven, es muy importante conservar nuestra cultura y se me hace precioso, excelente, maravilloso, sí. Para conocer a detalle la travesía del corredor de ofrendas, puede consultar las redes sociales oficiales del ayuntamiento. Con imágenes de Abrelio Martínez, informó para Cicom Noticias, Juan Pablo Ramírez.